Con el propósito de propiciar la colaboración y el apoyo de los directores de las regionales, distritos y centros educativos, fue llevado a cabo este jueves un encuentro en el Salón de Actos del Distrito Educativo 0706, con la presencia del Viceministro de Educación, Ramón Valerio. Gracias por ver el video. Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.